Ella nos verá pistear Una doble p... En realidad es una excusa para que me hable de las cosas que te estoy nombrando ¿Para qué qué? Es una excusa para que hables de lo que te estoy nombrando Pero es como un ejercicio contrapactivo Como pienso que fue clave en mi vida Porque si no capaz, no sé, no me metí a la música Ah, ok No canté una de Whitney Houston Canté una de Little Wings Little... ¿Cómo se llaman las chicas? Un grupo de cuatro, Little Mix La cancé llamaba Wings Y la cantamos a coro Porque yo... ¿La cantaste con más gente? Con más gente, claro Yo estaba en un coro Entonces yo a veces hacía la voz lead A veces hacía armonías Y estábamos como ahí, ida y vuelta Viste, en toda la canción De repente tocaba cada una hacer distintas cosas Y después sí canté una canción en solitario Pero no me acuerdo de quién era Y creo que no era de Whitney Houston ¿No? Pero tuvo tremendo Y yo creo que eso me dio un gran voto de confianza Eso te dio confianza, perfecto Che, estoy para algo Si entre los cientos me eligieron Cien por ciento, cien por ciento Y ahí estaba Valeria Lynch Que fue ella la que me eligió Y que ella, que es una artistaza tremenda Me haya visto y me haya becado Para mí fue tremendo Entonces para mí fue algo increíble Y dije... Es un empujón Claro, es un empujón Viste, es un voto de confianza Y seguir remándola como loca Me dio motivación para mucho tiempo Muy lindo, muy bien Y conciso, me encantó ¿Qué sería de ti? Y esto es fuerte Sin high Uy, high, tremendo Qué buen tema ese, boludo Te felicito Qué buen tema, high Bueno, high lo escribí re depre Vos todavía eras youtuber Todavía, ¿no? O no, ya No, ya no Había sacado LP LP, exacto LP, ya sacaba con música Nada, estaba en un momento re depre O sea, todo lo que dice la canción es real ¿Entendés? Era como que, por lo que vi No tenías, no estabas muy motivada ¿Qué era el mood ese? Muchas cosas, viste Como... Viste cuando estás como ahí sin rumbo Medio la edad esa Como entre los 17 y 20 y pico Claro, es la muchacha Que estás viendo ¿A qué mierda hago, no? Como a qué me dedico ¿Me está yendo bien? ¿Estoy haciendo bien esto? Como me mandé a vivir sola No sé, puedo pagar las cuentas del mes que viene Como un montón de cosas, viste Y estaba re en una Y de repente vivir sola es una secuencia Viste cuando te das cuenta Que hay que comprar utensilios de cocina Sí, sí Como yo pensé que estaban ahí Hay cosas que uno da por sentado Hay cosas que uno da por sentado Y de repente te das cuenta Viste que la sal la tenés que comprar Si no, no hay Yo estaba acostumbrada que haya sal El abrelatas, ¿entendés? ¿Quién carajo compra un abrelatas? ¿Quién compra un abrelata? Viste, de repente te das cuenta de todo Y estaba como en esa, viste Y un montón de cosas más como personales Y nada, estaba todo el día en una Divino el monumento Todo súper bonito Pero bueno, yo estaba muy, muy conflictuada Realmente Y ahí fue cuando la escribí Tipo, literalmente la escribí llorando Echa verga En el piso Y toda depres Como que funcionás bien Medio hecha mierda Eso no sé si está bueno Bueno, mis mejores canciones Han salido así, la verdad Sí, por eso Capaz que José te dice Che, andás muy bien Tengo muy buen humor últimamente ¿Por qué no te deprimimos un poquito? Claro, claro Lo bajoneamos un toque Claro, bajoneamos un toque No, pero ponéle Hablando en serio Qué bueno No, tener que Corazón vacío Justamente es el ejemplo De que no necesitaste transitar eso Fuiste a buscar el drama afuera 100%, 100% Y eso creo que fue una gran evolución Porque yo siempre lo sacaba Como de secuencias personales Muy tristes Que me pasaban Y me desahogaba mucho En las canciones Y en un momento Empecé a darme cuenta De que estaba bien Estaba feliz Mi vida estaba súper bien Todo Y digo ¿Y ahora de qué escribo? ¿De que Juli me hace el pizza? Claro ¿Eh? Claro De que le digo Que quiero que entre a la casa Claro Que quiero que pase el chongo este Que ya sé lo que tarda Dale, nene Mi próximo tema es Dale, nene, entra El próximo hit ¿Viste? Nada, boludo Entonces yo estaba como ¿Qué mierda hago? Y empecé con esto De buscar historias afuera ¿Viste? Muy bien Espectacular Vamos a la siguiente ¿Qué sería de ti De algo que me impulsó mucho? Porque era en la etapa Que yo todavía no sabía ¿Viste? Como qué quería hacer Y si realmente valía la pena Que, no sé Que alguien me escuchara ¿Viste? Como Y José me decía Pero tenés una voz increíble Pero cantá Contá Me estuvo todo el día Ahí comiendo la cabeza En la casa Y me decía Mira, Joel toca el piano Que es su hija Joel Sí, sí Se la conozco a Joel Le está metiéndose en la música Le está rompiendo toda Le mandamos un beso Sacó un tema Se pongo Que se llama Arrepentido Vayan a streamearlo Exactamente Y a mí me mandaron un bus O una remera o algo Y me la chorearon en el uso Así que me gustaría que me la den Uy, mira vos Bueno, hay que mandarle otro A la amiga No, no, creo que está Lo voy a buscar Lo voy a buscar Y nada, ella toca el piano Increíble O sea, tiene un don tremendo Para todo Para cantar, para escribir Para tocar el piano Para todo Y me dijo Dale, yo te acompaño ¿Viste? También me re-incentivó Y José se puso ahí a grabar Y empezó a tocar el piano Hicimos un cover de Creo que fue When I Was Your Man Creo De Bruno Mars No, no, no Me acuerdo bien Qué canción era Pero Divina Y también lo subí a redes Y todo el mundo Fue como Che, la rompés Fuá, tipo Tapiola Qué lindo lo que hacés Y otro incentivo más ¿Viste? Como otro empujoncito más ¿Qué es eso? Porque la gente por ahí Y ahora le meto No quiero sacarte mucho tiempo Pero la gente Y yo soy la gente Hasta que te estudié En estos últimos dos días Pensaba Che, qué tapiva Loco Le salen todas De verdad pensé eso Como YouTube La rompió Creo que hasta tener El Roaster Self Tuyo Fue con Fetejando los dos palos De suscriptores Sí Que es una locura De suscriptores Entonces YouTube Y le va bien A la Pío Néstor Se mete en la música El EP Funciona bien Saca High La rompe toda Es un hit Detrás del otro Y estudiando Vi que vos Habías hecho mil castings Habías intentado Un montón de cosas Y efectivamente Tuviste un montón De rechazos en tu vida No es que fueron todos Sí De hecho en un momento Fueron todos nos Sí Y sin embargo Por estos pequeños Empujones que estamos viendo Seguiste para adelante ¿Cómo fueron esos nos? Uy Fueron durísimos Fueron durísimos Me han dicho cosas Muy duras en los castings En los castings Cabe decirlo En los castings La gente es muy forra La gente es muy de mierda Son viejos O viejas Que capaz que están En la industria De la música Hace años Y por eso se creen Con el derecho A maltratar Hacen mucho eso Y como que Tienen el típico método De maltratar Que es un método Re viejo Es una mierda Y tiene mucho eso El mundo de los castings Es tremendo Y me han dicho cosas horribles Como Tipo Literal Una vuelta Fui a un casting Y empecé a cantar Y canté Tres frases Y me dijeron Bueno bueno listo Muchísimas gracias Y me sacaron Y pasaron a la otra ¿Entendés? Y las cosas que yo había hecho Para llegar a ese lugar No te das una idea O que te digan No Tenés que dedicarte a otra cosa Literalmente ¿Te han dicho Tenés que dedicarte a otra cosa? Tenés que dedicarte a otra cosa Sí Posta Heavy Te dicen de todo Los castings son durísimos Terminó contando frente a Justin Bieber No sé si tenía que dedicarte a otra cosa Le mandó un besito Parece que siguió bien con la decisión No pero sí Son un chico de puta Que lo digas Porque por ahí la gente Mucha que te admira Y que quiere hacerle un camino parecido Es Ustedes son superhéroes Y es como Ellos no cuentan Como ellos Y acá no hubo uno Pero no hubo uno Acá vamos ¿Cuántos? Noventa y pico invitados Noventa y cinco invitados Cuatro años haciendo este programa No hubo uno Que por suerte han venido Todos ustedes que están pegados Que no haya tenido una historia así No hubo uno que dijo Che hice solo un tema Nunca me rompí culo Y me fue No Tienen que atravesar eso Es parte Cien por ciento Cien por ciento Es parte Tanto como para perfeccionarte Profesionalizarte Como para ir logrando nuevos objetivos Nuevas metas Viste Como ir creciendo Viste Es parte del proceso El rechazo Y aceptar Viste Como también Como lo que decías De la Joaquí Por ejemplo Que no todos son aciertos Viste Y entender que el fracaso También es parte Viste Y que Un tema no se pegue tanto No quiere decir que de repente Seas peor artista ¿Entendés? O sea De hecho Hay artistas increíbles Que están tocando en el subte ¿Entendés? Como para juntar plata Por el acordeón Y el coso arriba Literal ¿Entendés? Y son artistazos Y nada Simplemente gente que Lamentablemente No No le tocó la oportunidad Todavía Viste Como no Porque son muchas personas Hay muchos artistas En el mundo Y Y lamentablemente Como que no No sé si hay lugar Para tantos ¿Viste? Siempre son unos Pocos Pero eso no quiere decir Viste Como que el talento No esté Que las ganas No estén Como Nada Eso el internet Ahora permitió Que haya muchos más lugares Antes había cinco lugares Las radios Hoy por ahí Vive de la música Gente que tiene No tiene que tener Diez millones de oyentes mensuales Tiene Cuarenta mil Cincuenta mil Y hace shows Y van esos cincuenta mil Y preparan la entrada Y vive de eso Porque a veces Muchos se olvidan Que lo importante Cuando te dedicás al arte Es poder vivir de eso Y disfrutarlo No comprarte un avión Claro Cien por ciento Cien por ciento Yo quiero un avión igual Son carísimos Los aviones Son carísimos Vos ya estás averiguando Pará, pará Vos ya estás en esa liga ¿No? Vos ya pasaste la de los autos ¿Vos los aviones? La venimos una vez Una vez de plaga Y dije No, no hay chance Pero además Es cara de la mantención Este De mensuales Muchísimo Es lo que más Si no la alquilás No te rinde Yo no lo terminé comprando Por eso No te voy a mentir El avión llegaba Pero con la mantención Se me complicó Se complica Si querés vamos a medio Vamos a medias con la mantención ¿Jodo? Sí Si yo del avión No voy a poner mucho Pero voy a limpiar La mantención Me refiero voy a lavarlo La mantención Me gusta Me voy a ir un poco Limpiando Algo Claro Voy a hacer eso Ok Hasta ahí la O sea Esa partecita Este Ya están Otro Me encantó Los avioncitos Y todo Este Pero no Hablando Este Un poquito De eso De ¿Qué pasaría Si Diferentes situaciones Ahí Este Con María Y todo Me encantó El desahogo De los castings Me encantó Es que te dicen De todos Son unos Me encantó Me encantó Me encantó Que lo soltara Así de una Y bueno Y bueno Es que como en las películas Todos los vemos Pues también es así Y ribodo Pero Este Qué bueno que no se quita De ahí La Mari Y todo Que no hizo caso Lo que le dijo Que se tenía que dedicar A otra cosa Exacto Cosa Bien Bueno Eso fue todo Por la reacción De recordar Suscribirse al canal De dejar sus comentarios Y nos siguen En nuestras redes sociales Y eran nuestras otras reacciones Si esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche Te suelto Y no te diste cuenta